Río Negro Río Negro serás campeón, con rectitud y tensión Río Negro serás campeón, Río Negro serás campeón Y en el estadio Alberto Grisales, en familia disfrutar Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Y dale por aquí y juega por allá, mostrando hasta, hasta el final Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Y este año serás campeón, con fe y confianza, puesta en Dios Por venir y San Antonio, el tablazo y llano grande Cuatro esquinas, barrio Abreo, barro blanco y las playas Galicia, el alto del medio, parque de la libertad Todo el pueblo rionegrero, a su equipo va a apoyar Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Respetando siempre al rival, Río Negro así va a ganar Río Negro será campeón, Río Negro será campeón De tu mano virgencita, estas águilas doradas Siempre alto golarán Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Disciplina y trabajo honesto, muestra tu juego Lo quiere el pueblo Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Hace una finta, maga, regatea, remata al marco Se metió, golazo, golazo, golazo Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Guarnemarinilla, la ceja y el retiro, santuario y hasta la unión Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Deja de María pues, donde me deja cocorna el Carmen, el Peñol, la abejorral, Granada Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Venga a mi hermano le cuento, Cuatape, San Carlos, San Rafael, Sonsón, Nariño Río Negro será campeón, Río Negro será campeón Río Negro será campeón, Río Negro será campeón De un solo grito de consciente 8 de diciembre de 2010, fecha memorable para las águilas doradas Consiguen el ascenso a Primera División ¡Gracias por ver!